Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la del pirata 2 y vamos a darle amigos de 9 líneas por 9 líneas por 5 45 pesitos el tiro y empezamos con 1000 pesitos vamos a ver si nos salen los barriles el día de hoy amigos irá salieron 2 ya tiene bastante tiempo amigos que no juego pues aquí en este juego y pues vamos a ver como nos va ya hasta se me andan saliendo los gallos amigos pero bueno vamos a seguir con esto salió un cofrecito si nos salen los 3 cofres nos da elegir uno y pues ahí nos podemos llevar algo a ver 15 pesos casi no está soltando nada de premios amigos me quedan 600 pesos sale solamente un barril quedan 420 pesos amigos a ver vamos a intentar doblar nada con esa carta tan alta no se puede mira nomás 100 155 pesitos no me dejó doblar pero de todos modos soltó algo más o menos dos barriles ocupamos que nos salgan los tres irá salieron dos cofres 30 pesitos vamos a ver si irá ahí sale un 3 le ganamos ahí al 3 sale de nuevo le ganamos de nuevo tenemos 120 de premio con eso vámonos seguimos amigos irá 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 nomás 100 pesitos vamos a ver nada amigos no nos deja doblar de repente se haga soltado uno que otro buen premio amigos pero la mayoría puro premio pequeño a ver 35 pesos no sale un as a ver 60 y sale un as amigos no quiere dejar doblar a ver 85 pesos ahí está me la jugué amigos le gané 170 con eso vámonos irá dos barriles nada más a ver ahí 25 y sale un 3 amigos esa sí que la perdí dos barriles ocupamos que salga el tercero ya se me va a acabar el crédito me quedan 170 me quedan 55 me quedan 10 ahí está amigos salieron los barriles por fin ya era hora amigos ya era hora de que salieran a ver vamos a darle del lado derecho salen 3 una gemita verde las gemitas verdes te pagan por 1 las azules por 3 las rojas por 10 y las estas como plateadas te pagan por 20 ahí está salió un azul esa nos paga por 3 al principio no hay tanto problema amigos era nomás salió una roja amigos esa nos va a soltar un premio de 450 ahí está amigos en cuanto apenas la libramos sale otra por 10 amigos aquí si nos sale ocuparíamos que nos saliera un 3 o un 4 o un 6 para poder abrir otro barril si no ya estamos perdidos le voy a dar del lado izquierdo y amigos así si salió el 4 amigos salió un azul espero que no me salga un 1 amigos ocupamos un 2 3 4 o 5 2 3 4 o 5 ahí está salió un 4 una verde ocupamos un 1 o un 3 1 o 3 amigos cada vez se pone más complicada la cosa pero vamos a intentarlo ahí está salió un 1 muy bien otra roja amigos llevamos 3 rojas ocupamos un 1 2 3 ocupamos un 3 ocupamos un 3 ocupamos un 3 le voy a dar del lado derecho no amigos ya salió un 5 ni modo hasta ahí llegamos pero abrimos ir a 3, 4, 5, 6, 7 barriles logramos abrir ve nomás que premiazo amigos 1730 íbamos bastante mal amigos y ve nomás con la última tirada que teníamos para darle así de 45 nos salieron los barriles y ahí fue donde nos recuperamos a ver 40 un 3 ahí está le ganamos vámonos con esos 80 pesitos aquí estos vienen siendo los comodines los piratas estos salen 40 pero me sale un 10 para intentar doblar 25, 50 me la jugué amigos y la perdí 2 cofres lo que si no me han salido amigos son los 3 cofres a ver si ahorita me llegan a salir 50 pesitos vamos de nuevo nada es que con esas cartas altas nomás no no te deja hacer nada bueno 90 pesitos muy bien y amigos me la jugué amigos salió un 4 y el de acá de la orilla era el único bueno mira que hubieran salido juntas estas las bombas esas amigos bueno pero de todos modos si me la alcanzó a dar amigos no me fijé porque de este lado había salido el comodín a ver 40 mira no más estoy perdiendo un montón amigos a la hora de intentar doblar a ver si salieran de nuevo los 3 barriles es que era casi de premio no está dando y lo único que si me soltó amigos fue en el bonus en el bonus de los barriles pero así de premios de aquí casi no casi no está soltando nada salen 2 barriles y 2 cofres 80 pesitos vamos a ver si se deja doblar nada sale un 9 y era nomás 100 pesitos amigos así como así como más o menos me salió hace ratito me quedan 1,155 1,025 no puede ser amigos hace ratito con el bonus a cuánto le llegamos como a 1,700 creo a ver si ahorita me lo suelta de nuevo ahí está le ganamos ahí al 3 me la juego y le ganamos al 6 con eso me quedo son 140 de premio amigos ya ni para qué arriesgarlo mira nomás ve nomás amigos lo que me acaba de dar de premio mil pesotes amigos mil pesotes con esos 3 mapas se imaginan amigos que la riesgo a doblar y me sale un 2 a ver vamos a intentarlo vamos a ver qué sucede este es el mejor premio que me ha soltado nada amigos sale un 10 pues amigos yo creo que con eso nos vamos a retirar logramos duplicar amigos empezamos con mil nos terminamos retirando con 2070 lo cual estuvo bastante bueno así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que sí yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós